A veces tengo un tiempo de sutiles palabras silvanado Y una tristeza que llega de repente A veces se despierta por la tarde esta sonrisa melancólica Que viene de nunca y de ninguna parte Por compartirte la me callo Y seas un nudo del silencio simple Una pausa serena que se alarga Por compartirte la me callo Te pido en el silencio que no hables Mi remota y cercana golondrina Que surcaba mi espacio desde siempre A veces tengo muda la diáfana expresión apasionada Que penetra en tus ojos A buscarte Por compartirte la me callo Y seas un nudo del silencio simple Una pausa serena que se alarga Por compartirte la me callo Todo te lo digo con los ojos Hasta esta tristeza inexplicable Que florece en mi alma Sin dañarme Y compartimos las mismas soledades Habitantes de un mundo inexistente Navegando la tarde Parte a parte Por compartirte la me callo Y seas un nudo del silencio simple Una pausa serena que se alarga Por compartirte la me callo Me callo Me callo Gracias por ver el video